Los profesionales de tercer nivel ya tienen la oportunidad de estudiar en Macas una maestría en gestión de proyectos. La Espoch Morona Santiago brinda ahora esta brillante posibilidad de un posgrado. La presentación fue realizada este miércoles 3 de febrero en el Salón Azul del Gobierno Provincial de Morona Santiago, contando con la presencia del Dr. Bayron Baca, rector de la Escuela Superior Politécnica del Chimborazo, del Dr. Luis Hidalgo, director de posgrado del Espoch y de las autoridades locales. Este es un resumen del acto. Para quienes conformamos la Escuela Superior Politécnica del Chimborazo, sede Morona Santiago, es un honor presentar a la sociedad la primera maestría en gestión de proyectos con mención en desarrollo de gobiernos seccionales, con el aval del Consejo de Educación Superior mediante la resolución RPC-SO24, número 540-2020. Primero, palabras de bienvenida a cargo de la ingeniera Romané Peñafiel, directora de la Espoch, sede Morona Santiago. Para mí es un verdadero placer y un orgullo tener la oportunidad de expresarme en este programa de lanzamiento de nuestra maestría en gestión de proyectos con mención en gobiernos seccionales en nuestra querida Morona Santiago. Esta maestría está enmarcada en poder satisfacer las necesidades urgentes que tenemos de una educación superior de cuarto nivel aquí en la Amazonía. No podía ser de otra manera en el contexto del afecto, consideración y compañerismo, consecuencia institucional y al mismo tiempo del rigor académico con la cual ha sido elaborada esta maestría, propio de un acto de esta naturaleza. Al planuaderte discurso fue una mezcla de satisfacción y nostalgia, satisfacción por la meta cumplida y nostalgia por un sueño cumplido. Hoy este acto está enmarcado con el fin de un proceso de enseñanza de educación superior y aprendizajes a través del diseño y creación de nuestra primera maestría, un camino importante que hemos recorrido conjuntamente y quiero agradecer a los compañeros con los cuales hemos elaborado esta maestría, la ingeniera Rocío Toledo, el ingeniero Marcelo Sánchez, el ingeniero Javier Briones, el ingeniero Andrés Uquilla y la ingeniera Teresa Mejía. Con quienes compartimos todo un reto y una alegría por haber conseguido un sueño, un sueño durante mucho tiempo, con nuestro personal institucional que nos impulsó día a día a conseguir este logro académico. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a este primer lanzamiento de nuestra primera maestría en gestión de proyectos. ¡Que viva el Espocho! Segundo, presentación oficial de la primera maestría en gestión de proyectos con mención en desarrollo de gobiernos seccionales a cargo del doctor Bayron Baca Barahona, rector del Espocho. La Politécnica de Chimborazo, la sede de Morona, Santiago, luego de 14 años de venir prestando sus servicios de formación académica, de profesionales, el día de hoy inicia un nuevo reto. Se cumple un ciclo y plantamos un nuevo hito. Y ese nuevo hito es, con la presentación el día de hoy, con el lanzamiento de la maestría en gestión de proyectos con mención en desarrollo de gobiernos seccionales, que se convierte en la primera maestría que la Politécnica de Chimborazo oferta a través de sus sedes, en este caso, a través de la sede de Morona, Santiago. Y en ese sentido, tengo que felicitar, agradecer, ese trabajo dedicado, empeñoso, de Romané, de Ángel, que son nuestros compañeros director y coordinador académico de acá de la sede, de ustedes, compañeras y compañeros docentes, que a veces, superando todas las dificultades de tiempo, del espacio, porque muchos de ustedes han tenido que trasladarse de su ciudad de origen, por lo general Río Bamba, para estar acá en Morona, Santiago, y hacer de los sueños de Morona, Santiago, los sueños de ustedes, y en función a eso, lograr proyectar varios proyectos, tanto de investigación, de vinculación, y hoy, fundamentalmente, una nueva oferta dentro de acá, de la sede de Morona, Santiago. Ya no vamos a hablar solo de cinco carreras de grado, necesariamente tendremos que hablar también de la oferta académica de posgrado que se genera ya acá, en Morona, Santiago. Es un hito, sí, porque de aquí en adelante, el avance de esta maestría permitirá plantearnos nuevos proyectos y nuevas posibilidades de desarrollo de nuevos y diversificados programas de maestría que buscan especializar a los actores de la sociedad, a los actores del sector privado, público, lógicamente, para que puedan, a través de estas especializaciones, de estos nuevos conocimientos, de esta retroalimentación, aportar más y de mejor manera a los procesos de desarrollo locales y nacionales. Tercero, detalles de la maestría en gestión de proyectos con mención en desarrollo de gobiernos seccionales a cargo del doctor Luis Hidalgo, director de posgrado y educación continua, SPOCH. Realmente, este proyecto está dirigido a profesionales con título de tercer nivel de grado, debidamente registrado por el órgano rector de la política pública, que es el Consejo de Educación Superior. Preferentemente, en los campos sociales, periodismo, información y derecho administrativo. Pero también es una gran oportunidad, una gran posibilidad, para todos los profesionales que hayan tenido una experiencia en lo que es gestión pública, en lo que es trabajo de gobernanza. Entonces, en ese sentido, pues, ponemos a su disposición un gran proyecto que yo sé que va a ser de mucho interés y que no va a ser sólo esta, la posibilidad de estudiar por una vez, sino vamos a tener la posibilidad de tener cuatro cortes. Es decir, que va a estar aperturado durante cinco años el programa y, desde luego, con el trabajo en conjunto que se va a desarrollar, pues, vamos a tener la posibilidad de continuar en el desarrollo de este programa. Además de esto, pues, permítanme presentar los objetivos que tiene este proyecto, que es formar profesionales competentes en el área de formulación, evaluación y gestión de proyectos de desarrollo de los gobiernos seccionales. Por ese motivo, yo mencionaba que no es sólo una gran posibilidad para la zona 6, sino para todo el país, puesto de que esta circunstancia, pues, necesitan todas las entidades públicas, todos los poderes de gobernanza para trabajar como se debe trabajar. Con capacidades de conseguir oportunidades de inversión pública y privada. Además, identificar, analizar y decidir sobre el uso adecuado de los recursos públicos para el desarrollo local. Esta maestría tiene una duración en la parte académica de un año. El precio es de 6 mil dólares americanos, el mismo que incluye matrícula, colegiatura, derechos de grado, pago a tutores y pago a miembros del Tribunal de Defensa del Trabajo de Titulación. Desde el Salón Azul, Miguel Alfonso Parra, exprésate, morona Santiago. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!